El Correo de Andalucía Lo Nuestro La Semana Santa sevillana es, indiscutiblemente, la savia popular. Una de las manifestaciones más sentidas de entusiasmo y calor del pueblo sevillano. Su profunda dimensión y el valor imponderable de su belleza no es algo que se pueda improvisar, sino que surge de unas raíces históricas absolutamente populares. Tradiciones y costumbres que nos hablan de siglos de historia. Pero para sentir en profundidad el pulso arrebatador de esta fiesta, es imprescindible entrar en los barrios sevillanos. Penetrar en ellos para poder contemplar las bellísimas salidas de sus cofradías. Aquí, en estos lugares, gremios, familias, persona a persona, forman un todo complejo lleno de un extraordinario fervor religioso que se manifiesta en los días más significativos de esta fiesta. Pero la Semana Santa sevillana, a pesar de todo su valor intrínseco, podríamos decir que sería otra sin el espléndido espectáculo de la ciudad de Sevilla. En ella, en esta fiesta, todo parece ponerse de acuerdo para dar más realce a la fiesta. La luz y el color, el aroma y los cielos, el embrujo de sus jardines y el misterio de sus plazas. Todo parece abrirse y engarenarse para recibir con alegría y fervor a la Semana Santa. Y en el centro de la ciudad, símbolo de ella, el espectáculo grandioso e impresionante de su santa iglesia catedral y el prodigio de su giralda. Ella es el faro que ilumina de cerca y de lejos a todas las cofradías. Por este punto central pasan todas las hermandades, magníficas y espléndidas, como buscando la luz mágica de su propia razón de ser. Ella es el centro de referencia. De día y de noche, joven y secular, la giralda, vigía tutelar de todos los sevillanos. Real, ilustre y franciscana hermandad y cofradía de Nazareno de la Santa Cruz en el Monte Calvario, Santísimo Cristo de la Salvación y Nuestra Señora de la Soledad. Esta hermandad, fundada al comienzo de la segunda mitad del siglo XVII, tiene un solo paso. El escultor Gabriel de Astorga hizo la Virgen en 1851. 36 costeleros lleva el único paso de esta hermandad y más de 400 nazarenos la acompañan. ¡Ven! 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 ¡Veis el segundo paso! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.